Hola a todos Yo soy SánchezGTR Estoy haciendo reestructuración en mi canal de Youtube Y quiero saludaros desde aquí Informaros que vamos a empezar con una nueva dirección del canal Que va a ir dedicado mayoritariamente a videojuegos, a gameplays de Call of Duty Gran Turismo, Formula 1 y demás juegos que se me ocurran Por ejemplo Resident Evil también está en mi mente, Uncharted Ya sé que son juegos que ya han salido hace tiempo Pero, oye, es que acaba de salir una nueva generación Y yo no soy capaz de adquirirla Por lo cual Todavía estoy con Playstation 3 Solo va a haber gameplays de Playstation 3 No voy a poder Daros otra oportunidad, prefiero Playstation Vale Y bueno Os informo que Después de este video Habrá uno El primero En el canal Que será de Call of Duty Intentaré Y espero que me correspondáis Subir un video semanal Un video al viernes Nuevamente ya tengo una serie preparada Espero que os guste Va a estar sobre Gran Turismo Y va a haber mucha locura de carreras Coches normales Coches deportivos Carreras Un poco de todo Y también pues Podéis decirme Oye, que Nos gustaría probar O que nos demostrases esto En este juego Si lo tengo O si me permite el presupuesto Monetario Adquirirlo Para poder saber Para que lo haga Para mi vais a ser Una familia Mis suscriptores Espero Poder daros Lo que a vosotros os gusta Divertirme haciéndolo Y que os ha divertido a vosotros ese fin de semana O esos 5 y 15 minutos Que le dedicáis a Youtube A lo mejor a la semana O cada viernes O sea, cuando estéis aburridos Y nada más Espero que os guste el contenido Que traigo Al canal A partir de hoy mismo Hoy sí Ya sé que estamos a sábado Que voy a regresar en la cuestión De poner el video Este video se tenía que haber grabado el jueves Pero por problemas técnicos No se pudo hacer Aquí veis el micrófono Los cascos con los que juego El mando Y nada más Cualquier cosa Voy a estar por aquí Un saludo Y que os guste el contenido Muchas gracias